Bienvenidos a Lorentix. Hola, bienvenido de vuelta a mi canal. Recuerda que tenemos capptons. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazlo en los comentarios. Hoy te traigo fideos cristalinos con pollo y verduras que te va a encantar. Toda la receta completita bajo la cajita de descripción. Vamos a necesitar un mix de verduras, un poco de ajo, de jengibre, de pollito. Estos son los fideos cristalinos chinos, salsa de soya, aceite, sal y pimienta. Primero vamos a poner a calentar aceite junto con el ajo y el jengibre. Luego vamos a agregar nuestro pollito picado en trocitos. Vamos a aderezar solo con sal y pimienta. Puede ser pimienta china blanca si quieres o la normal. Vas a empezar a mover y vamos a agregar nuestras verduras. Tomate, zanahoria, apio, cebollita china. Luego le vamos a agregar la salsa de soya. Esto es a tu gusto. Vamos a apagar el fuego porque puedes te hervir agua. Y hemos metido nuestro bollito de fideos cristalinos. Y con la olla apagada y puro vaporcito vamos a dejarlo cocinar ahí. Vamos a mover nuestro saltadito de pollo con las verduritas. Mientras tanto estamos escurriendo los fideos cristalinos aparte. Aquí está Candy, mi bebé, que sale todos los sábados en el canal también. Una vez que ya tenemos escurriditos nuestros fideos cristalinos, vamos a ponerlos en nuestra sartén junto con este mix de verduras y pollo. Ya hemos apagado el fuego. Estamos listos para servir. ¿Vieron qué fácil? Y riquísimo. Eso está riquísimo. Les va a encantar. Por favor suscríbete, regálame un like y coméntame por favor que te están pareciendo los videos. Te invito a ver el video anterior que son chips de col rizada. ¡Hasta la próxima!